ok vamos a sacar el motor del cuadro del Sposter 1200 lo vamos a retirar del cuadro lo vamos a poner en la mesa para desarmarlo, empacarlo, limpiarlo hacer todo el trabajo ahí fuera porque este cuadro no se va a volver a usar este cuadro esta dañado, esta roto esta doblado entonces no lo vamos a volver a usar vamos a poner un cuadro rígido entonces vamos a sacar el motor de aquí y les voy a enseñar el procedimiento para sacarlo que no es tan complicado nada mas hay que poner atención a varias cosas que hay que hacer antes de sacarlo de la moto primero pues hay que obviamente quitar el tanque hay que quitar el filtro, el carburador hay que quitar esta tapa de aquí se quita el tanque el soporte, el motor esta esta sujeto de 4 puntos que es esta parte de arriba del motor la parte de enfrente del motor la parte de enfrente es la parte inferior y en la parte de atrás del motor aquí hay 4 tornillos aquí hay 4 tornillos aquí hay 2 aquí hay 2 en las cabezas y 2 en el cuadro entonces vamos a quitar todas estas ya quite este de aquí ya quite este de aquí de enfrente hay que desconectar líneas de aceite hay que desconectar este es el que viene del módulo de ignición este viene del regulador ahorita vamos a ver estos cables que son hay que quitar el cable del negativo el cable de la corriente hacia la marcha el positivo pues esta aquí va a salir con todo el motor este viene directamente de la batería hay que quitar el switch de neutral que esta atrás de esta polea ahorita voy a quitar esta polea esto no es necesario quitarla esta tapa no es necesario quitarla del motor ahorita la vamos a quitar pero no ahorita en este momento hay que drenar todo el aceite drenar el aceite de la primaria de este lado de este lado quite la tapa de la primaria para quitar la tapa de la primaria hay que aflojar el tensor de la cadena quitar todos los tornillos la palanca este de los mandos medios entonces hay que quitar la palanca el reposapié ahorita vamos a retirar estos de aquí el switch el conector del sensor de presión de aceite que va aquí cables de las bujías bobina es decir todo lo que este conectado sean mangueras o cables sistema eléctrico hay que quitarlo de la moto para poder sacar el motor este motor el sposter trae es una sola pieza la primaria viene pegado del motor a diferencia de los big twins que se saca toda la primaria o la marcha esta separada aquí la transmisión el motor la primaria van todo en un solo bloque entonces va a salir todo todo completo yo ahorita voy a nada mas a quitar la polea la polea del de la banda para desconectar ese switch de ahí lo vamos a sujetar lo vamos a poner sobre el jack porque a la hora de quitar todo esto el motor se va a caer obviamente entonces hay que tenerlo ya sea un gato o un jack o algo ahí en medio para que el motor quede sentado cuando lo quiten todos los soportes el motor no se vaya para abajo ok entonces son cuatro tornillos ya están un poquito flojos pero son nueve dieciséis aquí afuera y once dieciséis la tuerca que va adentro esta tuerca de aquí sujeta estos de aquí esta ya una que sujeta aquí hasta flojos este sujeta nada mas al motor pero este de aquí abajo va hasta el otro lado del motor entonces hay que sujetar la tuerca de aquel lado con una llave y sacar este del otro o van a estar girando con toda la tuerca ahí adentro entonces nada mas es cuidado ahí ahorita ya esta el motor puesto sentado sobre de algo aquí para que no se nos vaya hacia abajo no pasa nada sale uno ok vamos a ir aquí al otro lado ok vamos a ir aquí al otro lado este es el último tornillo que vamos a sacar esta es la tuerca acá el tornillo viene de este ya hasta acá pero yo quite esta manguera que va a la bomba de aceite porque la manguera queda justo en frente del tornillo entonces esta la desatornilla de la bomba de aceite nueve dieciséis aquí cinco octavos aquí vamos a asegurar este esta tuerca aquí de una forma que nos haga palanca ok sale este último del soporte este estos soportes traen unos posatillas ahí mi amigo ahorita vamos a dejarlo ahí voy a quitar estos de acá este de arriba trae una una tuerca también por dentro hay que quitar mangueras de aceite la que regresa al retorno el drain trae una tuerca aquí su modo de dieciséis y se saca por acá y se saca por acá si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Obviamente aquí hay una que está conectada a la bomba Esta según yo ya está Desconectada aquí arriba Esta es la que regresa Va a haber mugre Va a haber aceite No se asusten por esto Esta manguera es la que regresa Tan que Esta va al motor Esta ya la desconectamos aquí hay una manguera que va a la que sale al motor, esta manguera viene del depósito, va aquí, la siguiente regresa, y dice el manual que hay que sacarlo por el lado derecho, entonces vamos a hacer la lucha hacerle el manual y sacarlo por el lado derecho bueno, aquí, disculpa porque olvidé prender el micrófono, la cámara pero explicaba que el manual indica que hay que remover el motor, o quitar el motor por la parte derecha de la moto, y a mi me parece que era un poquito complicado por la parte de la primaria, entonces lo quitamos por el lado izquierdo de la moto, si es posible hagan esto con la ayuda de alguien, y es mucho más fácil pero no es realmente complicado bueno sale el motor, si fija no es cosa del otro mundo no está fácil, pero tampoco es imposible realmente entonces ya fuera el motor vamos a desarmar es mucho más fácil desarmar, cambiar empaques irse, cualquier cosa que se vaya a hacer con el motor fuera de la moto, porque no hay obstáculos aquí que nos impidan trabajar en ningún lado lo vamos a poner sobre la mesa nada más que consiga ayuda, porque estaba bastante pesado y empezar a desarmarlo pero eso es lo que conlleva sacar el motor es póster de la de la moto, del cuadro todo se puede con paciencia, calma donde se remita necesarias todo fuera sale ahí vamos a seguir con este proyecto más adelante a desarmar otra vez otro motor otro más volverlo a empacar limpiar quitar todo chido sale vámonos comentarios likes todo compartan sus comentarios likes suscríbanse estamos en la próxima adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.